¿Qué tal? ¿Qué tal amistades? Muy buenas tardes desde este lugar a Kansas. Estamos listos llevándoles ante ustedes esta transmisión. Maiko Vega, alias del pie y cabeza. Le juega a la izquierda a Giovanni, a Patricio y a la mona. Acá Vega juega con el mono. Y Fifty, Fifty es el servidor de Maiko Vega. La mona acaba de sacar un haz de brillos de bate. Ahí hidrata por la pupa. Mon el bate. La receta monito se va a Vega con la izquierda. Y con su izquierda la lanza al puesto de Giovanni, el colocador. Se va a desconectar el cambio. Y en este partido, se está jugando lo que se llama adrenalina pura, 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 pura. Dolarizada. No puedo ni mencionar los cuantos. Está mucho, 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 mucha adrenalina. Fifty la va a pasar. En corto rodada de red que llega Patricio, su hermano de Giovanni. Y hacia el fondo vivamente Giovanni. Vuelve a lanzarlo para conseguirlo el cambio. Pues sí. Bien hoy se van chiros, se llenan los bolsillos. Acá el equipo local. Giovanni se queda en la red. Consigue el cambio. Es el cambio. Podemos oír puestos, puestos, van a jugar puestos. Arbitrada por la pupa. Y le vemos calma, calma, calma. Espera. Bola pide. Patricio. La mona Giovanni. Llega con su izquierda a Vega. Busca el punto Vega. Llega la mona, no llega la mona al vuelo, produce el punto, punto, ahí yo llego. Lo va a pasar Monito, viene la mona, mona y Monito, Monito llega, es el servidor de Michael, le va a Vega para el coloque, al cruce de bola hace Giovanni con su izquierda, la vuelve a conectar el punto 2 a 2 del score. 2 a 2 del bate de Vega, fue pésimo, se fue fuera de la línea final. Y se acomoda acá para recibir el bate de la mona, bate de la mona hacia Monito, 50 le eleva para Michael, hacia el centro que la recepta Patricio, llega Monito, se va al coloque Vega. Y al cruce de bola con su izquierda, la vuelve a conectar el cambio dirigido hacia Patricio, Patricio que no llega, le produce el cambio. No le esperábamos ese partido y ahí vamos, va Vega, a apostar, a apostar una vez más. Voy a apostar perrito Galgo, John Amon, el perrito, acabo de apostar unos 100 pesos con Michael. Con una lanzada famosa de Giovanni, aparenta como que le va a paralizar y lo bota hacia atrás más de medio segundo en su mano. Pero lo hace hábilmente. Véngase la paraliza al hermano de Giovanni a Patricio. No estaba previsto No estaba previsto. No estaba previsto para jugar este partido. y se armó un buen partido dolarizado la llega bonito le eleva 50 se va al colo que al lado izquierdo la vuelve a lanzar con su izquierda si hace un punto más de aquí para ver giovanni vivamente reúne a sus compañeros para al mar el momento a vega y a la vez organizarse organizarlo el bate en corto la mona le lleva para giovanni esta vez no va a pasar mono y se va a recontra la red bonito y pega no lo puede creer pásame la bola de vise vega sí le engañó totalmente la regla para el pase de bola de monito el bate esta vez la tiene giovanni de ra que se va adentro para el coloque con su izquierda la lanza centro que llega giovanni hacia atrás para el pase sólo pasa a pasar dice vega se viene giovanni al coloque en corta rueda de red se le va a vega justo justo le acompaña camonito en el vuelo la mona la mona al pase bola dos manos llega a 50 monito le le vaya para bailar con la cruz a la cruz a justo para el punto es decir el cambio 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 y se le enseña a vega en donde podría haber lanzado el juego anterior de monito que se que se fue contra la red debemos batir a vega giovanni allá al fondo se inclina el poste lo va a aceptar la mona la receta la mona le va yo patricio dame 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 el balón la dice vega se viene juega juega pide la pupa con su izquierda llega y se le va con su izquierda para lanzarlo a hacerlo bomba bomba giovanni y punto a punto y vamos a verlo exactamente como la efectúa el mate cae emocionado taloneada hacia patricio en corto un as de brillo no la receta patricio el hermano de giovanni 5 a 2 llega monito con mirada de cuerpo se va a vega llega patricio la mona le elevado para giovanni y vivamente giovanni se la lanza a un balón corto no llega a 50 ni mono a veces se complica la situación y se juega 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 está para mes centro y se juega 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 no llega difícil la derecha es la izquierda la izquierda a libres el bate de por poco el bate tiene espectacular la monita la mona y se fue fuera fuera y 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 5 a 3 bate 5 a 3 1 por la vida de la pupa llega monita bien batida espectacular volada de monito no llega vivamente llega la mona le elevó a patricio bien servida el lance hacia el centro se va a ver a busca el centro no la conecta y de primera se la lanza con su izquierda a un giovanni que no regresa a su puesto las 6 a 3 6 a 3 del fútbol hola se hace bien el giovanni llega a 50 mono le elevó para y la lanza con su izquierda a patricia para conseguir reiteramos el correcto score 8 8 al 3 se quedan a red giovanni balón que iba a ser dirigida hacia molito en la parte del servicio y ya hay y hay comentarios del público que esto que toque la campana combate y sale de 9 a 3 llega bonito se va se va para terminar lo llega la mona se viene de primera la saca y la pasa y la culmina con 10 a 3 este partido para hacer este partido demoraron más una hora para hacer este partido y un patricio y la mona parece que ya ni siquiera quieren batirle el primer el bate que la pertenece en por lo menos jugarlo el bate se aparenta como que fue un asalto a mano armada con 9 a 3 pues si a lo mejor solo la juega en el bate 15 minutos 54 segundos de juego de este primer tiempo con un score de 10 a 3 esta vez nos toca enfocar acá a los 3 a patricio, la mona y giovanni un giovanni que juega libre el rat que regresa regresa para buscar el cambio vega llega la mona y la lanza hacia vega que no llega con su izquierda la de conectarlo al punto 1 ya lo planearon la jugada bien batida hacia vega yo voy yo voy dice vega la tienda hacia patricio que se abrió bien en la puerta de servicio 50 no llega y se produce el punto 2 2 a 0 2 a 0 así es del vole 2 a 0 busca el cambio vega muy buena muy buena la vio buena la vio bien la vitro pupa bate 0 al 2 se va a buscar el cambio giovanni con ayuda del rey regresa el balón para el pase de bola con su izquierda en alto lleva giovanni una vez más para el coloque al mismo lugar llega vega la mona la salva con su izquierda dice arriba 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 dice vega y la descabeza giovanni en corto demasiado corta para que llegue la mona para que llegue la mona para que llegue la mona van a conectarlo el 1 al 2 por favor está todo cincuenta no haz con cigarrillos humen fumen apostadores llega llega adentro para el pase bola de monito llega la mona patricio le leo para giovanni llega la mona malísima la saco bebas no deja caer el balón vega llega la mona bien lanzada al ángulo y freno ángulo donde le danza ahora al pase bola patricio con su izquierda regresa no cae no cae no cae el balón al paso de la monita en corto hacia el 50 bonito la pasa la pasa la salva la la mona llega a 50 le leo bonito se viene vega buena de patricio se va giovanni se queda en la red se quedó en la red y se empate el partido 2 a 2 2 a 2 2 2 a 2 y hay un juega juega jovita de los hinchas apostadores esta patricio busca el cambio giovanni venga busca el 3 cambio vio el juez vio mal fue bueno por suerte fue bueno qué está mirando tú lo que vio tuvo suerte aquí giovanni vio 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 Los consejos de cachito, cachito de la tachuela, le va, se le va, se le va, se le va, hacia el centro, llega la mona. Llega 50 y le va hacia atrás para Giovanni, y le conecta el punto 3, 3 al 2, 3 al 2, 3 para el equipo local, 2 para el equipo visitante, llega alias de pie y cabeza, atleta completito, llega Giovanni está en el piso para el pase de bola de monita, le manda a monito al volador, y el monito acaba de ponerlo, increíble, no puede creer Giovanni, tremendo balón que la salvó, y al contragolpe de Vega que le manda a monito, monito la rueda, en corto, en corto, en corto, consigue el cambio, bate 2 al 3. Ya lo planearon a Judo, para un contragolpe, y inclina al poste Giovanni, para imprimir el salto y el chequeo, y lo chequea bien, consigue el cambio. Y ahí está Wilson. Wilson, Carlos, otro de los hermanos de Patricio y Giovanni. Llega al mono, Fiske le eleva, y Vega justo solo se la paraliza con su izquierda. Buen dominio de izquierda de Vega, atleta completo. No estuvo esto programado, y llegaron acá un sinnúmero de grupo de jugadores. La vez centro largo la vuelve a conectar Giovanni el cambio. Vamos a ver si la defienden, el contragolpe que se viene Vega, y viene Vega, y no le sirvió de nada. Vega que se lanzó un centro largo, pero sí es el cambio. En corto se la quiso paralizar, pero llega Monito. Ahora le tiene a Patricio que la defiende. Se va Giovanni, muy metido la red, se queja del servicio Giovanni. Fue mala. Ahí se reniega Patricio. El score sigue igual, bate 3 al 2. Busca el cambio, Vega. El centro la recepta Patricio y se eleva. Giovanni con su izquierda llega. Que tiene hacia la mona. Llega hacia atrás a la salvada de gol. En alto, en alto, en alto. Y imprime velocidad Giovanni para solo soltarlo. Rodada la red. Y consigue el punto 4. 4 al 2. Pues sí, no lo van a perder tan fácil. Con el primer tiempo que la dejaron. 10 a 3. Ahora están superados. 4 al 2. Llega la mona a la salva. Y al pasa de bola de Patricio. La talonea con su muñeca. Y la lanza con su izquierda. Acá al ángulo izquierdo. Y se produce el cambio favorable para Vega. Alias el pie y cabeza. Famoso jugador. El bate tiene la vega. Vivamente la primerea. Pero no la conecta. Una vez más se va para el bloque Giovanni. Con su izquierda llega. Y se eleva con su izquierda. Llega la mona. Viene Giovanni. La defiende y la manda a 50. En corto el lance de bola hacia Patricio. La mona la segundea. Pero vivamente. Vega llega. Llega la mona. Pásame la bola. Dice la mona. Se viene, se viene para el coloque. El balón metido. No la puede pasar. Se produce el cambio. Es unạnh. Es un cambio. Esta mi pobre hermano Giovanni Deleitanse de este cobolí Aquí en la Kansas de Hackensack Les recordamos que este sábado El gran cuadrangular Juan Margarito El Shora Y Boica Si viene para el colo que busca Vos el cambio Y la vuelve a conectar el cambio Vega Culebra 2 al 4 Culebra 2 al 4 Culebra 2 al 4 2 al 4 Sigue el escorros del 4 Busca el 3 Vega Llega Giovanni con su derecha Eleva 50 para Vega Al paseo de bola de Monita La segunda patricio Bien segundeada Bien segundeada Bien segundeada Pésimo el bate Giovanni No lo saben aprovechar Son jugadores viejos Y lo baten de esta manera Tratan de desacomodar Desacomodarlo en el bate Tiene buen bate Giovanni De antebrazo Vega bate taloneada Hacia patricio Le eleva la mona Se va Giovanni Llega monito Le eleva 50 Llega con su derecha Patricio Y la vuelve a conectar Con una cruzada de bola Giovanni un especialista En el coloque Todavía le queda Garra, garra, garra Para el juego Llega la mona Hacia 50 Pésima Punto más Se produce el punto 5 5, 5, 5 Y los hinchas del equipo local Se alegran Se alegran Y se deleitan De un punto más 5 al 2 Llega de Raque Vega Se eleva Esta vez centro largo No se entendieron La jugada Y la euforia De rabia De la mona Que se complicaron Se complicaron En la jugada No son balones Tan bajados Que se diga Con la izquierda Son balones templados Es un vega Que usa su chequeo De vista Para el coloque Al bate La tiene Vega De taloncito El bate Hacia la mona Al centro Se va Giovanni Busca el cambio En corto Que la salva No hay más No hay más Le dice Vega Y patricio no la salva Se conecta El punto 3 3 al 5 3 al 5 Partido dolarizado Adrenalina pura Que se convierte En emociones de juego Con hoy pierdo Mañana gano Llega Busca el 4 Vega Y la consigue el 4 4 al 5 La patricio Que le dice Tírame allá Descabézalo Al servidor Con patricio Que la busca Que la busca A Vega Al cruce De bola Al poste Ya lo planearon La jugada Y se van Al contragolpe Listo Está acá Patricio Y la mona Hacia patricio En corto Le eleva La mona Taloneada Hacia atrás Que regresa Para el coloque Vega La tiene a patricio Que se abre Perfecto En la parte De servicio Centro largo Mete 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 La bola 50 50 Bien recetada De la mona Se va Una vez más Yo, yo, yo Voy Regresa Para el coloque Vega Hacia las manos De la mona Se va Giovanni Y no llega Monito Se produce El cambio El score Sigue igual Bate 5 Al 4 Todavía Todavía Hablan de la jugada Anterior Esta vez Van a ver Si lo Lo planean La jugada Está ordenada La jugada Por Giovanni Y al fondo Se preparan Para la recepción Se viene mona Bien batida De la mona Un as de brillos Un as de brillos Se produce El punto 6 al 4 6 al 4 Le bates De efectivo Acá de la mona Talón fuerte Fuerte Hacia Vega La primera Es a Giovanni Yo, yo, yo Llega la mona La salva La salva El pase De bola De 50 Hace a un Patricio Que se abre Bien hacia atrás Y Giovanni Se queda En la red 4 a 6 Los hinchas Seguidores De Giovanni Mencionan Que lo lance Al ángulo Izquierdo Están planeando La jugada Para hacerlo Otro trabajo Bate 4 al 6 Se va para el Coloque Giovanni Vaya 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 Al pase De bola El monito Bien abierto Y llega Con su derecha Patricio Y el lance De bola Patricio Se produce El punto 5 al 6 5 al 6 Como sube Sube la marea De 5 Al 6 Que te paso Loco Le dice Su brother Patricio A su brother La menciona Que estaba Muy atrás Del balón Se fue Fuera Dos pasos Fuera De la línea Lateral Esta vez La tiene El bate Pie y cabeza Alias El nickname El pie y cabeza En corto El bate Hacia Patricio Defectuoso El saque De bola Regresa Defendida Por monito En corto Que llega Patricio Al salve De bola Con dos En corto Se viene Vega Busca el 5 Y la conecta El 5 No El correo El correo Es por punto 6 a 6 Se empata El partido 6 a 6 Y aquí hay mucho Que pensar En una media Y ahí está Chiquilín Wilson Carmen Media 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 Le damos A Wilson Alias El nickname El chiquilín Le da Media Empata El partido 6 a 6 Se busca El cambio Giovanni Llega Vega Busca El 7 Llega La mona Le va Para el coloque Giovanni Llega Con su izquierda Y se eleva Para el 7 Cae Cae El 7 Le dejan Totalmente Descubierto Este ángulo Izquierdo Con Un No Acaba De conectar El 7 Al 6 El bate Tiene 7 Al 6 Y vamos A ver Que la Se va Vivamente Coge Su pequeño Taimao Giovanni Se va A coger Su A tomar Su refresco Y aquí Viene Monito También Monito Este es el Monito Que le vamos Monito Le llama Y acá Giovanni Le vuela La mona Estamos En un receso Corto Con Giovanni Que se está Refrescando Allá Con Un Sorbito De un Jugo Igual Manera Aquí Bonito Se toma También Un Refresco 7 Al 6 Los consejos De los Aportadores De Salomón Vamos Vamos a ver Que le aconsejó Salomón Y se reúnen Una vez Más Juguemos Juguemos Le he puesto Le dice Giovanni Se viene Albate Vega 7 Al 6 En corto Se quedó Una red Balón Que iba Dirigido Hacia Giovanni Y se viene Giovanni 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 El bate Hacia Monito Llega Giovanni Llega Con su Izquierda Vega Y se Complican No se Hacia Al lado Monito Y se produce El punto 7 A 7 Se empata El partido Se empata El partido 7 A 7 Se complicaron Allá Chocaron Los dos 7 A 7 Busca El cambio En corto Llega Patricio Puede Superar Giovanni Vamos A ver Y se Quedan A ready Patricio Dice No Pase El balón Esta Boica Es al Boica Que le vamos A ver Acá En Las Canchas Atlántica Deja Que saquen El cuadrangular Margarito Suara Juan Y Boica Hasta la vez Lo reclama Allá Maiko Beba En ese En ese Balón Que podían Haberlo Salvado Pero Chocaron Los dos Y No La pudo Pasar Vega Esta vez La tienen El bate Del ángulo Izquierdo Y aquí Se reúnen Una vez Más Su hermano Patricio La Mona Y Giovanni Hacia Patricio Busca el cambio Giovanni Se pasa De bola De 50 Llega Patricio Le leva La Mona Para Giovanni Llega 50 Lo hace Bomba Bomba Aquí a Giovanni Y Se produce El punto 8 al 7 8 al 7 8 al 7 Vemos a Giovanni Allá Al fondo Ahí está Debajo El árbol Giovanni Un salmón Que le Un salmón Que le acompaña Le aconseja Aquí Tras mío Está Boica El que Va a jugar El sábado El cuadrangular El cuadrangular Gran cuadrangular Boica Suara Margarito Y Juan Carlos Portilla De Santa Isabel Ecuador Margarito Y con Juan Que ya Están quemando Los últimos cartuchos 8 al 7 Advitrada Por la culpa Bole Bole Pide Buscan empatar El partido Pero están cayendo En la tabla El score Boate 8 8 al 7 Esperamos Esperamos Que habría Anudar Las acciones De aquí De los 3 Patricio Giovanni La Mona Acuérdense Ya eso es normal Normal de los diablitos De los diablitos Ascos Patricio Chiquilín Wilson Carmen Patricio Carmen Giovanni Carmen Vamos a ver Vamos a ver Si la consiguen El cambio Y un Vega Que allá Esperan Esperan Que se ubiquen En sus puestos El bate La tiene Monito 50 Y Vega Lo hace En barrera Lo tapan Lo tapan Tapan Lo tapan El bate Ya lo planearon Posiblemente Lo van a jugar Una a una Y puestos Se va a llevar Monito Le alza Para Le tiene A Monito Busca El 9 Vega Y no Llega Aquí La Mona Produce El punto 9 9 Al 7 9 Al 7 Estamos En tiempo Tiempo De Crunch Tiempo Tiempo De Remate Favorable Para el equipo Visitante Con Maiko Vega Alias El Nickname El pie Y cabeza Una vez Más Tiene Monito El bate La desesperación La desesperación La desesperación De los hinchas De los hinchas De acá De Jaquen Saca Esas canchas Que se juega Que se juega Tomás Tomás Y están a punto De De culminar Este partido La desesperación De de giovanni entonces entró la mona a jugarlo busca busca vega el punto la salva la mona se va a giovanni vaya 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 le manda a 50 para el coloque llega la mona casi no llega una vez más la solo salve o la regresa que busca se va giovanni a punto a punto de culminarlo llega la mona la salva la paso yo un balón agarrado la paso junto más para tres puntos consecutivos pues ya están totalmente desde desorbitados y paran el juego por lo menos al mar el momento y están completamente desubicados se sienta giovanni se sienta hay bastante desesperación tan apunta a punto de perderlo este partido y al fondo está vega 50 y bonito por eso Sí, ya deberían pararse y designarse a terminar este partido. Aquí está Giovanni Pini Saray, alias de League Game, le llaman el 50, pues sí, dice juega mejor. No, van a buscar el último esfuerzo. No, van a buscar el último esfuerzo. Y se acabó este partido, acaban de culminarlo, Maiko Vega. Dos tiempos consecutivos. Pasajes, pasajes. Pues sí, este partido ha durado 55 minutos, 25, 55 minutos, 23 segundos de juego entre el primero y el segundo. Nos vamos a salir de este video y como siempre debemos de agradecer a nuestro Redentor. Pásenmela bien. Bye bye. Y una vez más le recordamos el sábado, estamos en la cancha Atlantic en el Gran Cuadrangular. Y este viernes estamos en la cancha Yellow, la 108 Norte de la Séptima Street, Newark, New Jersey. Con el gran partido de Alexander Lamilla versus el Chucky. Pues sí, allá nos vemos. Pásenmela bien. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.